Es el que tiene que patear, hay penal para Independiente, hay un chequeo de penal, por eso se frena. El chequeo es que se haya enganchado solo el jugador con sus piernas, digamos, o que lo haya tocado a vínculo, eso es lo que están chequeando, si fue solo lo tocó a vínculo. Se va a pegar Leandro Fernández, no ha habido modificación, más allá del chequeo, se ve arriba, como lo toman a Lucas Rodríguez, es un empeñón, y va a venir el penal, que favorece Independiente, un bullicio total de la bombonera, como si el penal fuera para Boca, toma carrera Leandro Fernández, toma más carrera que antes, ahí está Leandro Fernández frente al Rossi, que quiere ser el ebre, ahí está Fernández, le pegó, gol, 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 gol. ¡Penal! ¡De Independiente Leandro Fernández! Lo fusiló al arquero, sobre el palo derecho de Rossi, Leandro Fernández a los 31 minutos del primer tiempo pone, Boca 0, Independiente 1, Leandro Fernández, penal. Seguí, arroba, set, entretenimiento y turismo, y arroba, cadena, tres, com, y participá por un Smart TV, 50 pulgadas. Lo pensó y lo ejecutó, jugadón de Fernández, el penal sobre Rodríguez, y después ejecución, ejecución de distinción, para derrotar a un arquerazo que fue ahí, donde fue la pelota. Y con este resultado, hay desempate. Con este resultado, lo único que se puede dar, desempate, que pierda Boca, que empate Racing, ataca, víncula, va a haber una amarilla allí para el futbolista de Independiente, Elizalde, que viene como rengueando, pero se gana la amarilla. Tremendo el bullicio de los hinchas de Boca, que está perdiendo 1 a 0. Me imagino en Avellaneda, ya voy contigo, Hugo, porque hay un tiro libre muy peligroso a favor de Boca. Tiro libre, de empate, que busca Boca con todos, eh. Vendrá el remate, atención, el tiro libre que favorece a Boca Jr., gana Independiente en la Bombonera, empate Racing en Avellaneda, vendrá al centro, dos hombres en la barrera, se viene Boca, para buscar el empate rápido, aquí en su casa, frente al rojo de Avellaneda, al histórico rey de copas, vendrá al remate, atención, Oscar Romero frente al varón, le pegó, peinador por Fernández, gol, 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 de Boca, Paul Fernández, el centro que viene de Romero, la peina Paul Fernández, gol, 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 gol. en un tiro libre de gol, vino el centro, la peinó de manera magnífica Paul Fernández, Boca 1, Independiente 1, puede ser el gol del campeonato Paul. Seguí arroba setentretenimiento y turismo y arroba cadena 3com y participá por un Smart TV 50 pulgadas. Un centro impecable de Oscar Romero, cabezazo no menos estéticamente bello de Paul Fernández, Boca antes de ir al psicólogo, después del gol del otro Fernández, empató un partido terrible. Vendrá el remate para Boca desde el costado izquierdo de su ataque, desde un sector similar, vino el gol del empate en el centro de Romero y el cabezazo de Paul Fernández. A los 32 del primer tiempo Fernández para Independiente de penal y Paul Fernández para Boca de cabeza, la igualdad, le va a pegar Romero o Villa frente a la pelota, va Boca con sus hombres fuertes arriba para ver si puede dar vuelta al partido. Allí está la comba de Oscar Romero con zurda, puede ser Villa. Villa, Villa le pegó al arco. ¡Gol! 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 ¡Gol de Campeonato, gol de Marco Dorado, gol espectacular! Podía la espera en el centro, pero Villa entró afilado, como entre todos los partidos, la metió de manera impresionante sobre el palo derecho de Milton Álvarez, que volaba y no llegaba, y Boca es un festival, Boca es un carnaval, Boca es el verano anticipado, Boca es una fiesta absoluta, aquí en su escenario, entró Villa para dar vuelta al resultado, ¡Golazo! ¡Mamma mía, Villa! Sebastián el colombiano, Boca 2, Independiente 1, golazo de Marco Dorado, de tiro libre, adentro, imposible para Álvarez, Boca comienza a amigarse con lo que va a ser el campeonato, Boca comienza a saltar pensando que el torneo no se puede escapar, Boca 2, Independiente 1. Seguí arroba setentretenimiento y turismo y arroba cadena 3 com y participá por un Smart TV 50 pulgadas. Se queda sin palabras el libro del fútbol cuando uno busca maniobra excelsa, le pegó con el empeine, un gol para hacer un cuadro, será el gol de campeonato, Villa, el villano que entra del banco y le resuelve a Boca absolutamente todo. Gol número 27 en 143 partidos para Villa, el décimo de este año, el cuarto en la Liga Profesional. Ballero y Briasco. También Briasco. Ibríasco, perfecto. Ballero y Briasco y se fueron Romero y Landoni. Centro en el área, Borja, gol. ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Gol de River, gol de Borja! El centro desde la punta izquierda ingresó Borja de 9. Le cambió el tránsito a la pelota a los 34. Silencio en el cilindro. ¡River empata por el colombiano! El Colibrí Borja pone, River 1, Racing 1. Más campeón que nunca, Boca. Viene el centro, cabezazo. ¡Gol de Independiente! ¡Gol de Independiente Vallejo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de cabeza! Seguí arroba CEP Entretenimiento y Turismo y arroba Cadena 3.com y participá por un Smart TV 50 pulgadas. Se vio Alcaraz, 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 tiro, 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 afuera, 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 auche para Alcaraz. Impresionante la pelota que le puso el demonio Era para meterla Carlitos le pegó mal Se salvó River, dale Guti Uno que se equivocó Que nunca se equivoca Rossi Ninguno de los centrales saltó Independiente sacó del bolsito El orgullo, el punto honor La personalidad para empatar un partido Que parecía se le iba definitivamente La viene buscando Boca Le pega Figal Le quedó la pelota El futbolista recién ingresado La ponen para Vallejo Ariesta Vallejo le pegó de zurda La pelota rebotó y casi gol en contra Corner para Independiente A una empresa que da lo mejor Nosotros tenemos que darle lo mismo Ford Transit Es el número 4 para Independiente De pronto hay confusión en Boca Es dramático de aquí al final Tiro libre para Independiente Tiro de esquina De dicha Que favorece al rojo de Avellaneda 2 a 2 el partido 1 a 1 en cancha de Racing Tremendo final de campeonato Va a venir el centro Vino el centro Pasado Segundo palo Entró No le pudo pegar Carlaso Decía que lo estaban tomando No pasó nada 2 a 2 está el partido Ingresaron Romero Vaneda empate Independiente Tiro libre para Boca Tiro libre para Boca El gol será de Villa Para definir el campeonato 2 a 2 y medio del segundo tiempo 2 a 3 y 9 Borisky Por ahora Siguen 1 a 1 Increíble porque se dio todo en un minuto El empate de River El gol de Independiente Casi al mismo tiempo Está González González Pires Va a entrar Paulo Díaz Está en el piso González Pires La tiene Gonzalo Morales La va volcando Sobre el costado Izquierdo Boca Para Morales Choca violentamente No pasa nada Porque fue un choque La pelota sacada Sobre un costado No salió todavía La viene a buscar Boca El lateral para Boca En ataque por izquierda Volvemos a Avellaneda Vamos y vamos Rassil La hinchada El público Increíble Se retira lesionado González Pires Va a ingresar el chileno Pablo Díaz Gago no lo puede creer Patea lo que agarra La pasada Lateral El tiene que hacerlo En mitad de terreno Sigali Allí lo tiene Losito Sigali Sigali entregándola Por el sector derecho No valió El árbitro dice Que tiene que volver atrás Otra vez El saque de costado Para la academia No hará un pique Un pique Que le corresponde A Racing Vergara Atentos Vamos con vos Hugo Lombardi Lo están atendiendo A Milton Alba Es el alquero Independiente Va saliendo Galván Galván entregando La pelota A Tensil Para Piovi Para Racing A ganar el partido Y quiere ser campeón La metieron para el demonio Ocho de Palomita Lo va sacando Milton Casco Conquista a Borja Found el colibrí Estilo libre Para Racing A mitad de cancha No tendrá que hacer Rápido Oroz Arriba está Romero También Copetti Serás vos Serás vos Serás vos El que mete El gol del campeonato Mientras el disparo Con pierna izquierda Se ata a los cordones El colombiano Borja 1-1 El resultado 41 minutos 30 La abrieron para Mura Levanta centro Mura Al corazón del área Segundo palo Viene Sigali No fue penal No fue penal 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 Para Racing Penal 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 Para Racing Lo agarraron A Sigali La pelota Partió de Mura Segundo palo Lo agarraron A Sigali Racing A 12 pasos Del campeonato Si Pablo Díaz Que recién entró Lo agarró Dudoche Barría Le protesta A los jugadores De River La verdad Una situación Muy insólita Porque era una pelota Pasada Sin mucho riesgo Y Hace un penal Me parece Que no va a ir Al bar Porque lo cobró Él al lado ¿No? Para mí es Para mí Va directamente A tomarlo El jugador Si Es una Situación Única Para Racing Lo ganó 1-0 Lo empató Borja Lo agarraron A Sigali Hay penal De campeonato Para la Academia Y se fue Rojas Que es el que mejor Lo patea Ahí agarró La pelota Galván Galván Es lo que lo mete Habitualmente ¿No? Lo metía Le va a reventar El arco A Franco Hermani En la tribuna Donde antes Iban los visitantes Le están diciendo Al árbitro Si fue o no penal Hay chequeo De bar 1-1 El resultado Está empatando Boca en la bombonera Si lo convalidan Al penal Y lo anota Galván Y lo anota Galván Y pasa a ser el campeón A falta de 3 minutos Para mí es penal Insólito penal ¿Quién es el que lo termina agarrando? Díaz Díaz Sí, Díaz Pablo Díaz Que recién había entrado Monesta en Armani Se hace la protesta Y Bacaba Vamos a tener Varios minutos más Después de que termina Ya en la bombonera Me parece Ahí le dice el árbitro Que se acomode a Armani Algo importante En la bombonera Gustavo No, no, no Dale vos Hugo Dale vos Allí está Galván Atención Galván Para anotar el segundo El que puede ser El gol del campeonato Para Racing Dramatismo Hasta el final del partido 43-30 Hace 1 y medio Que está detenido el juego Echavarría Le dice Mayan Jugadores de River Salgan del área Es penal Lo agarró el chileno Pablo Díaz Al osito Sigali Tras ese remate De Mura Desde el costado derecho En el mismo arco Donde Rojas Ponía en ventaja A la academia Ahí va Galván Desde la medianura Con pierna derecha Sigue hablando Echavarría Con Franco Armani Al que lo amonestó Galván Y el gol Que lo puede convertir En campeón A Racing En un final Estremecedor En Avellaneda Ganaba Boca Ganaba Racing Lo empató Independiente El empató River Ahora va Galván Da la orden El árbitro Galván A 7 pasos Del campeonato Va Galván 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 Está por Manny 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 La tapó Manny Y vino El rebote Se lo pierde El jugador De Racing Por arriba Del travesaño Es increíble Lo que está pasando En el cilindro Ahí se viene Boca Ahí se viene Boca Ahí está Recibiendo la pelota Sobre el costado De izquierdo Renace la esperanza En Boca Estaba la gente Esperando Todos miraban Al monitor De televisión Todos miraban El penal Que relató Hugo Y atacó Armani Muy mal Galván Muy mal Tiro libre Para Boca Vive el costado De izquierdo Renace el aliento Del público De Boca En un final Infartante Cinco minutos Más Gustavo Cinco más Cinco minutos Más Tiro libre Para Boca Cuanto más En Avellaneda Cinco También Cinco más Muy bien De todas maneras Con ese masazo Para Racing Que más puede pasar Allí Ahí está River Empatando el partido Acá está Boca Viene al centro La saca Un propio jugador De Boca Cuando venía La chance de gol Le viene buscando Fabra Allí está Fabra Fabra que toca Hacia atrás Cuarenta y seis minutos De la parte final Va el largo Remate de Rossi Atención Se mete con todo Zambrano La pelota rechazada Se aferra Al dos a dos Independiente Vamos con Racing La pelota la va tomando Milton Casco Es un penal Increíble Galván Había que pegarle Con alma Y vida La quita por el costado Derecho Mura 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 La mete para la corrida Del Gabi Auche por adentro Copetti También está llegando Romero La pelota del Gabi El Gabi El Gabi Centro De piso Pega en Pinola Se va al costado Y atrás para Racing Lo hace rápido Auche Auche entregándola Vamos atrás para Rossi Vendrá el remate En forma de centro Espera Copetti 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 Gol de Romero Tiro Tapormani 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 Salarmani 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 La mandó el córner Era gol de Romero Todo sigue uno a uno Tiro libre para Boca Viene a buscar la pelota Rossi 47 minutos Del segundo tiempo Boca 2 Independiente 2 Racing 1 En el banco de Boca Están todos Están todos queriendo Meterse a la cancha Un largo pelotazo El salto Y el cabezazo De Barrito Le viene buscando Villa Traba Villa allí El árbitro cobra falta Tiro libre Para Boca Vamos con Racing Saque de costado Para River Apoyándose para Vela En la posición de Marcelo Herrera La cambió al sector opuesto Derecha a izquierda Para que vaya a sequer El barco Lo va a encarar a Galván Galván quedó clavado Como una estaca Entregueron para Borja El derechazo arriba Atención que viene habilitado Suárez Suárez por la punta derecha De Suárez para Pochettino Domina Pochettino Ahí va River con Paradela 1-1 el resultado La jugaron para Paradela En la intervención Aparece la figura de Eugenio Mena Va el chileno Contra la última línea Rebotó en Paradela En salida para Racing Hay tiro libre para Boca Viene a pegar Villa Desde el costado izquierdo La gente Espera dos minutos Para ser campeón Con estos resultados Vieron remate La pelota rechazada La viene buscando Barila Barila que le levantó Viene buscando La pelota independiente Para la contra La viene Recibiendo Villa Sobre el costado izquierdo A ver si llega Villa No llegó Salida que favorece Independiente Hugo Hay tiro libre para River Atención a Blagallardo Con Copetti No lo puede creer nadie En el estadio Borinsky Lo de Galván No, no lo puede creer Porque era el campeonato Era de Boca Mientras empataba River Empataba independiente Y después este penal Oroz Perdió el rebate Lo tiró por arriba Al travesaño Todo rarísimo En el final Dos minutos Y se acaba Uno a uno El partido de la Avellaneda Aquí un minuto y medio Y se acaba Boca es casi campeón Si no pasa nada En los dos estadios Boca con el gol de Villa Después el empate de Vallejo Que dio toda incertidumbre Pero en ese momento Empataba Borja para River Y por eso entonces La incertidumbre Hasta el final del partido Volvemos con Bozú Saca la pelota En el fondo Mura Pelota larga La corre el Gaviauche Golpe de cabeza De Milton Casco La manda al costado El estadio De pie En el cilindro Será la última Boca por el milagro Por Leroy Carrasín Pelota para Facundo Mura Mura va a cruzar La división de central Solo por el costado izquierdo Viene Eugenio Mena Salta Copetti Perdió Perdió en la altura Copetti Ha controlado Armani Sara buscando la pelota Boca Ahí la viene buscando Sobre el costado izquierdo Frank Fabra La gente que se quiere Metir en la cancha Enloquecido La gente de seguridad Acá En la parte baja De la platea Algunos quieren entrar No van a poder Me parece La tira a víncula Se la va llevando a víncula Tira a víncula Tira a gol Gol de River Gol de Miguel Borja A los 49 Rebotó en áreas Entró por la derecha Lo dio de zurda La clavó al palo cruzado Gana River 2 a 1 En el cilindro Boca Campeón del fútbol Argentino Boca es el campeón Del fútbol argentino Se termina el partido River le da una mano Al rival De toda vida El River De Gallardo Gana Racing Y Boca es el campeón Ensordecedor El público de Boca Enloquecido Con este Boca utilitario Que se lleva al campeonato De manera sobria De manera sólida No demasiado brillante Pero Boca es el campeón Del fútbol argentino Acá Hay que ver como gritar El gol de River Los hinchas de Boca Borja ha sido El verdugo de Racing Y Boca se lleva Al campeonato Hugo Va la carga de Racing Atención que la pelota La tiene Copeta Y media luna Rebienta Milton Casco Por dos goles de Borja Y el penal Que roba Alván Racing Dejo escapar El campeonato Boca campeón Boca campeón Del fútbol argentino Boca campeón Del fútbol argentino Empató Boca Boca campeón Del fútbol argentino Ha ganado Boca El campeonato Enloquecido el público En una tarde de fiesta Que fue realmente increíble Todo fue increíble Pero el rival no ganó Independiente Puso lo que había que poner Pero Racing No pudo Lo que tenía que pasar Y de tal manera Boca es el campeón Boca es el grito sagrado Boca es un grito único Insisto Un campeón sobrio Un campeón sólido Pero campeón al fin Y al final Sacándole también Una ventaja Más de un punto dos Sobre Racing Que se ha quedado Con el subcampeonato Allí está Boca La fiesta total Boca se quedó Con un partido chivo Independiente Independiente Le presentó batalla Al fin y al cabo Empató El que no hizo Lo que debía hacer Fue Racing Tirarlos de Independiente Pensando En que quedaron bien Con su historia 7 de 73 títulos El título número 73 Que Boca festeja De manera extentoria Cuando estaba Al caer el campeonato El penal de Galván Hizo Helar la piel De los hinchas de Boca Pero posteriormente La tajada de Germán Y el gol de Borja Le han dado La felicidad absoluta Cuando se va a dar Que River Le dé una alegría A Boca Así De esta manera Se ha dado hoy River Ha sido el socio Necesario El partícipe Necesario Del campeonato De Boca Boca campeón Del fútbol argentino Y vos lo viviste En cadena 3 Argentina Y lo vas a ir viviendo Porque los festejos Recién empieza Boca Boca ha ganado La Copa de la Liga Boca ha ganado La Liga Profesional Como decía Gustavo 73 el número De títulos de Boca A lo largo de la historia River tiene 69 En la Liga Número 35 Para el Ceneise Que ganó todo Racing Termina su campeón Va a jugar Frente a Tigre El día miércoles 2 de noviembre Para definir Cual de los dos Tigre o Racing Enfrentará a Boca El domingo 6 Por el trofeo De campeones Cuadro de situación Entonces De la gente Ahí en la cancha Gustavo La gente enloquecida La gente Realmente enloquecida Porque ha sido un partido Para sufrirlo Todos los vaivenes De los resultados De aquí y de allá Evidentemente Hasta el final Faltando 5 minutos La gente miraba Los monitores Nos preguntaba A nosotros Que pasaba Con ese penal Que atajó Armani Que se convierte En largas historias En gran verdugo De Racing Y Boca Aprovechó El golazo De Villa Ese golazo De Villa Gustavo Para darle La chance A Boca De estar tranquilo En el complemento Aunque después El rojo Se lo empató De cabeza Ahí lo frenó Independiente Me parece Que casi Lo durmió Después cometió Un error Entre uno Que no se equivoca Nunca El arquero Los centrales Independiente Con mucho esfuerzo Logró empatarlo Pero insisto Boca tuvo Un arquero Y a un Villa A un Villa Que en el momento justo Metió otro gol De colección Los jugadores Saltando En la mitad De la cancha Boca es el bicampeón Del fútbol argentino Fue criticado Su juego Durante muchos Lapsos del año Porque Boca No jugó Demasiado bien Sobre todo En este campeonato Que termina Con 7 derrotas Pero está La eficacia Que ha mantenido A lo largo De tantos partidos Que fue invicto Desde aquel Que perdiera Frente a Patronato Hasta el último Evidentemente Que perdió Frente a Newell Que dieron Esa sensación De endeblez Por momentos Pero Boca Siempre ha sido Un gol más Que el rival Hoy no lo pudo hacer Pero hoy Se vio Con la inestimable Ayuda de River De su archirrival Que en Avellaneda Le puso la camiseta Racing Y se llevó el partido Aquí está Boca Con festejos Fenomenales De su público Un campeonato Que se festejó Recién en el final Porque la última etapa Del partido Es la que dejó De traer zozobra A los hinchas de Boca ¡Suscríbete al canal!